sean bienvenidos a este resumen de noticias que ha preparado información puntual de Nicaragua y que son noticias que han sido publicadas en www.ipnicaragua.com hoy 16 de junio de 2020 el frente sandinista de liberación nacional sigue perdiendo a su militancia histórica este martes el comentarista del partido de gobierno moisés absalón pastora confirmó la muerte de edén pastora el comandante cero pastora estaba internado en el hospital militar de managua debido a varias complicaciones de salud que lo aquejaban desde hace varios años según absalón el comandante cero murió de un infarto de edén pastora hay miles de cosas que decir y la comenzaremos a conocer más íntimamente en el transcurso de los próximos días porque hasta ahora lo que corresponde es sobreponernos y resignarnos a su ausencia física dijo el periodista y comentarista pastora era uno de los rostros más polémicos de la antigua militancia del frente sandinista de liberación nacional tenía 83 años de edad una de sus acciones más destacadas fue su participación en el asalto del palacio nacional en 1978 entre las aspiraciones de pastora también estuvo la banda presidencial fue candidato al cargo de presidente de nicaragua en 2006 pero no logró cumplir ese objetivo este martes el ministerio de salud informó que entre la semana del 9 al 16 de junio atendieron a 359 pacientes con los síntomas de covid-19 para un total de 1823 casos positivos en nicaragua las autoridades de salud detallaron que en dicho periodo de tiempo 285 personas se han recuperado del virus y nueve fallecieron en el transcurso de la semana en total 64 personas han muerto de covid-19 en toda nicaragua según el minsa a pesar del notable incremento de casos positivos en el país las autoridades sanitarias no admiten que nicaragua ya está en una etapa de transmisión comunitaria del virus el gobierno de daniel ortega se ha encargado de despedir a varios médicos especialistas en momentos donde el personal de salud cobra mayor relevancia entre los nicaragüenses para lograr batallar contra el virus la asociación médica nicaragüense denunció que el gobierno pretende criminalizar el ejercicio de debate científico con el fin de ocultar la verdad sobre la situación de la pandemia del coronavirus que afecta dramáticamente al país con una nueva campaña de acoso y desprestigio desatada contra las organizaciones médicas y sus miembros a través de un pronunciamiento los profesionales de la salud rechazan la sistemática campaña injuriosa de personeros del gobierno y manifiestan el absoluto apoyo y solidaridad para con la doctora greta solís presidenta de la asociación médica nicaragüense y sus colegas en el comunicado emitido este martes la comunidad médica indica que esta campaña incluye acoso laboral amenazas por medios de mensajes telefónicos acoso policial despido laboral amenazas de cierres de consultorios y clínicas procesamiento judicial entre otros el gobierno de nicaragua autorizó al ministerio de hacienda y crédito público mediante un acuerdo presidencial a echar mano de fondos del besie para adquirir exámenes de prueba para detección temprana de covid 19 así como insumos adicionales en el acuerdo presidencial refiere que autoriza a ese ministerio a suscribir con el único banco multilateral que sostiene a la dictadura a modificar el convenio de cooperación financiera no reembolsable pasando de 2.1 millones de dólares a 4.4 millones la donación destinada a la adquisición y entrega por parte del besie de exámenes de prueba del producto power check 2019 cop real time de origen coreano producido para detección temprana del virus covid 19 incluyendo insumos adicionales seleccionados por los miembros del zika apenas el pasado 3 de abril de este año el gobierno había autorizado a mhcp del sancionado ministro iván acosta que suscribiera el convenio para acceder a 2.1 millones de dólares de esos fondos del besie este ha sido nuestro resumen de noticias recuerde visitar nuestro sitio web www.ip nicaragua.com y también nos puede encontrar en todas nuestras plataformas digitales recuerde siempre informarse con información puntual de nicaragua